Con tu cuerpo electrónico me contagias De tu radiación contorsiono al oír tu voz Como ecos de una Grace Jones Cuando bailas un oscuro top me conviertes una vez más Tú haces que me sienta en un club del viejo Berlín del Nuevo Japón Tú haces la versión de Neon de mi espasmódico corazón Te conviertes en terribles dos e hipnotizas mi movilidad La máquina de ritmo se convierte en un sutil modelo Panamá Nuevo orden Era cabaret Motoriza Mi imaginación en una estampa futurista de satisfacción Tú haces que me sienta en un club del viejo Berlín del Nuevo Japón Tú haces la versión de Neon de mi espasmódico corazón Tú haces que me sienta en un club del viejo Berlín del Nuevo Japón Tú haces la versión de Neon de mi espasmódico corazón Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.